Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Actualmente yo me dedico a la pesca, más que todo como la pesca me ha gustado, ahí me dedico a la pesca. Actualmente yo me dedico a la pesca. Actualmente yo me dedico a la pesca. Y ya lo decíamos antes de la pausa y dábamos inicio a esta conversación con las preciosas imágenes que usted podía apreciar en pantalla. En los próximos días comenzará la 36ª edición de la Reunión Anual de Etnología, más conocida como la RAE por sus siglas 2022. Precisamente para hablar de lo que será este encuentro importantísimo que trae variados temas, yo tengo el gusto de recibir en el set de latidos a Elvira Espejos, la directora del Museo Tecnografía y Folclor de nuestra ciudad de La Paz. ¿Cómo está Elvira? Bienvenida a Latidos. Muy bien, muchísimas gracias por tu espacio, bueno, a este canal que es tan linda para poder informar los trabajos que estamos desarrollando allá en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. El día 22 Elvira comenzará este encuentro, una reunión anual de etnología que trae variados temas y muchísimas otras actividades. ¿Cómo se prepara el museo para recibir este encuentro? Uy, la preparación ha sido un trabajo arduo porque hemos venido desarrollando desde el año pasado. El año pasado, en agosto, hemos lanzado la convocatoria sobre la crianza mutua y la alimentación, que es muy importante tener esta autoreflexión de lo que somos nosotros como país, desde las comunidades. En realidad, el Museo Nacional de Etnografía y Folclor alberga 33 mil bienes culturales, más de 280 mil bienes documentales. Entonces, a lo largo del tiempo que ha acumulado, en realidad, esta RAI es la 36 versión y el museo, el 23 de agosto, va a cumplir 60 años. Imagínense, realmente una vida impresionante, impactante, porque pasó por muchas facetas, pasó por muchos trabajos que pudo desarrollar y acumular. Entonces, desde mi llegada del 2013 nos replanteamos justamente, porque había visto en términos investigativos fuera del país, yo trabajaba en el Museo Británico, y me di cuenta que había un vacío muy importante para el país, en este caso el tema de la investigación, el trabajo académico. Muchas veces piensa que la cultura solamente se reduce en escenario, digamos, que es el tema del baile, teatro, las artes, en fin. Pero también hay la parte científica y académica que es muy importante, y en ese sentido comenzamos a trabajar con una mirada más interna de lo que somos en realidad y lo que realmente ha aportado al país con la colección desde las comunidades. Entonces, hemos comenzado en realidad con el tema de las cadenas operatorias el año 2013, y este año, justamente, el año pasado que se ha planteado sobre la crianza mutua, es una autorreflexión de una investigación profunda que muchas veces, por ejemplo, por la construcción académica, en este caso que vamos a las escuelas, colegios, universidades, maestrías, posgrados, doctorados, nos hace absorber una cantidad de bibliografías en este caso, y la mayor parte con provenientes de las terminologías, por ejemplo, que se desarrollan en términos griegos, latín o romano, en fin. Todas esas terminologías están inmersas en todos los textos que se van redactando. Pero para nosotros era importante no caer en la trampa de la traducción, sino más bien hablar de las estructuras lingüísticas, y ahí es donde hemos encontrado ese sentido, digamos, de la horizontalidad, es la crianza mutua. En Aymara se llama uiguaña, que quiere decir la crianza mutua, eso es su traducción, y lo mismo pasa en quechua, que es uiguaí, que es la crianza mutua, y lo mismo pasa, por ejemplo, en guaraní, que es ñandereco, que es la crianza mutua. Entonces, mirando desde ese punto de vista, para nosotros es muy impresionante e impactante, porque no estamos utilizando esta terminología machista domesticador, el hombre domestica a los animales, las plantas, el hombre predomina el mundo. Es muy egocéntrico en realidad, el antropocentrismo a todo nivel, y creo que cuando nosotros hablamos realmente desde esas terminologías de la crianza mutua, como uiguaña, nos lleva realmente a los cuidados máximos, como por ejemplo, de las plantas, de los animales, y de las semillas en realidad, porque gracias a su cuidado máximo, tenemos esta gran diversidad, como por ejemplo, podemos hablar del maíz. El maíz originalmente es una espiga, una espiga como si fuera una cebada, pero de ahí convertirlos en una mazorca, que ahora es una mazorca muy grande, muy bien desarrollada, imagínense, y la gran variedad que nos ofrece, realmente con diferentes contenidos, y realmente es un despliegue bien grande, que es desde Latinoamérica para el mundo. Lo mismo pasa con el tubérculo, con la papa, por ejemplo, y en términos históricos incluso nos lleva más allá para poder pensarnos y repensarnos, como por ejemplo, salvó de hambruna a Europa en un momento tan difícil, que muchas veces no la conocemos, y necesitamos estas lecturas profundas como jóvenes y ser conscientes de quiénes somos y cómo hemos aportado al mundo. Yo creo que es muy linda, realmente estoy muy impresionada, impactada de toda la diversidad de la investigación que se pudo desarrollar en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, gracias a un equipo muy comprometido con el país, con la sociedad, de poder aportar, realmente yo estoy muy feliz. El 22 de agosto vamos a presentar un catálogo de 500 páginas de toda la temática que estoy tocando, que ustedes pueden ojear y pueden leerlo y tener una lectura más cercana de lo que somos nosotros como país. Y por otro lado, yo sé que al rato la lectura también es un poco limitante, entonces hemos pensado en la exposición que lo va a acompañar, es un tema visualizado ya, que puedes visitar las salas y poder entender toda esta dinámica y poder realmente construir un poco tu propia teoría, por ejemplo. En la primera sala vamos a tener todo el tema del origen y el desarrollo de la alimentación, del altiplano, los valles, las tierras bajas. Y luego en la segunda sala, por ejemplo, vamos a tener el tema de la transformación, como por ejemplo la llama iba desde el altiplano a los valles, casi tierras bajas, donde se intercambiaba, por ejemplo, la lana con el maíz, y el maíz subía al altiplano. Y luego, en realidad, la transformación del cereal a harina, por ejemplo, y de harina, cómo se transformaba, por ejemplo, en este caso, al líquido, que es la chicha. Entonces, todo realmente una ciencia y tecnología, que muchos productos pasan por ese vía, como por ejemplo el tema de la papa, convertirlo en chuño, y eso es una ciencia y tecnología desarrollada en nuestros territorios, y realmente es impactante. Y en realidad muchos productos así, ¿no? Y luego en la tercera sala, sí, tenemos estos complejos que hoy en día mucha gente lo consume sin responsabilidad, y el monocultivo nos está dañando tremendamente. Hay una desertificación de la tierra en tierras bajas tremendo, y por supuesto que es bien importante tener esta autoreflexión, porque genera problemas muy serios que la sociedad misma no lo comprende, y es necesaria una autoreflexión para que nosotros tengamos que realmente pensar en esta crianza mutua, y la crianza mutua hace una obligación de poder realmente hacer esos cuidados máximos a todos los seres que conectan en términos de la vida o para la vida. Va a ser un encuentro entonces de análisis, pero también muy ilustrativo para todos los que se acerquen al espacio, porque además había mencionado un término que es alimentación, que es otro de los temas que resume, que encuentra la reunión, y es que también va a haber una feria en los días del encuentro. Así es, tenemos la parte académica, como digo, el catálogo de 500 páginas, que es un orgullo poder presentarlo, ojalá que puedan adquirir todos y poder ojear y conocer, digamos, de todo lo que hemos trabajado. Y luego visitar las exposiciones, en este caso, y también el tema de la reunión anual de tecnología con más de 100 ponencias, ponencias magistrales, mesas que se van a desarrollar. Y por otro lado están los productores, ¿no? Los productores van a llegar para el día miércoles, ¿no? Así es que van a ofrecer, por ejemplo, productos de tierras bajas muy poco conocidas, el tema del azaí, por ejemplo, que se trabaja con el tema de recolecta. Y luego vamos a estar, por ejemplo, con las papas, con la gran variedad de las papas de morochata, que es de Cochabamba, algo que es muy linda, por ejemplo, el tema de conocer la papa pintaboca, que mucha gente no lo conoce, es un color azul que te deja así unos labios azules impresionantes. Y luego tenemos, por ejemplo, el tema de la miel, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, el tema de tarui, por ejemplo, ¿no? Realmente hay muchos productores que vale la pena que nosotros lo revaloricemos y que realmente la sociedad piense realmente en todo lo que tenemos y podemos tenerlo aún más en términos de los derivados, por ejemplo, en este caso como el tarui, por ejemplo. El tarui es muy conocido, digamos, en las comunidades, pero en términos de investigación académica que la gente, la sociedad, conozca, es bien importante. Por ejemplo, es mucho mejor consumir, digamos, el tarui que la leche de vaca. La vaca es muy dañina, arruina la tierra con sus pezuñas y luego con los gases, por ejemplo, arruina la capa de ozono, no se habla de eso. Y creo que vale la pena que podamos conversar acerca de la temática. Y tarui, por ejemplo, tiene más calcio y se puede hacer la leche, se puede hacer la galleta y además la planta fertiliza la tierra, ¿no? Y además se puede usar también como una pesticida orgánica. Realmente es impresionante. Yo creo que vale la pena que nosotros trabajemos en una información más cercana y horizontal, digamos, amigable con el medio ambiente. Así será. Elvira, una consulta, este catálogo que usted nos decía y nos recomendaba que ya hay que tenerlo, ¿será socializado luego, digamos, en una versión digital para que pueda llegar a otro público? ¿Será socializado en otro espacio? ¿Los resultados de esta reunión anual también se compartirán en otro espacio donde la sociedad pueda acercarse? Sí, nosotros siempre lo compartimos. Pues primero lo vamos a tener a la venta el día de la inauguración. Así es que vengan a comprarlo. Y por otro lado va a estar en nuestra tienda que es Jata Musef. Ahí directamente ustedes pueden adquirir el catálogo. Pero más adelante, dentro de un par de meses, ya va a estar en PDF directamente colgada en nuestra página web que es www.musef.org.bo Publicaciones Mayores. Ahí están todos nuestros catálogos. Si ustedes quieren bajar igual, hay todas las temáticas que se han tocado. El tema del textil, cerámica, arte plumario, metales, madera cestería. Tenemos sobre alacitas, por ejemplo, sobre topos. Hay realmente una gran cantidad. Una variedad impresionante además para conocer el país, para conocer la identidad, la historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que necesariamente hay que pasar por ahí. Otra pregunta, ¿será el espacio abierto al público? ¿Podrá el público asistir libremente? ¿Hasta qué horario podrá hacerlo? Sí, está abierto a todo público. Así es que los esperamos a todos los que tengan interés de conocer y aprender y reaprender. Y bueno, también para las personas que tienen interés en los certificados. Yo creo que los certificados con un aval académico es muy importante para trabajos que a ratos se necesitan. En ese sentido, sí está habilitada, digamos, una inscripción en nuestra página web, que es www.musef.org.bo. Hay que inscribirse ahí. Para los profesionales es 40 bolivianos, para los estudiantes 15 bolivianos. Y esto sí tiene que ser de una obligatoriedad presencial, de escuchar las ponencias o las charlas, para que nosotros podamos avalar la carga horaria académica. Para las personas que no requieran, no hay ningún problema. También, si los que quieren justificar con un certificado de oyente, también podemos dar. Hay que registrarse igual en la página web y sin ningún costo. Y bueno, vamos a estar transmitiendo por nuestras redes sociales, gratis para todos los que quieran realmente seguirnos por ese medio. Buenísimo, Elvira. Yo le agradezco estos minutos que nos ha dado de ilustración de lo que será esta reunión anual de Etnografía RAE 2022. Ya con todo lo que nos ha explicado, definitivamente yo estoy convencida de que las páginas se van a cargar de oyentes, de personas que van a interactuar con la información. Y por supuesto, muchísimas personas más van a llegarse también hasta el museo para estar pendientes de esta reunión, que más que una reunión cerrada, va a ser una reunión abierta, social, digamos, para conocer la historia de nuestro país, de nuestros raíces. Así es, querida hermana. Yo quisiera invitar a todos, por favor, pasen por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore. Aprenderemos, conoceremos juntas, todos y todas. Muchísimas gracias, Elvira. Muy amable usted. Y lo escuchaba de primera mano. Nos acompañaba en el set de latido Elvira Espejos, la directora del Museo de Etnografía y Folklore, para hacernos la invitación. Una invitación que ya está abierta y que a partir del 22 de agosto tendrá muchísimas propuestas para acercarnos a la historia y a la identidad de nuestro país. Nosotros nos vamos a una pausa en latido a la vuelta. Estaremos compartiendo algunas propuestas de los principales eventos culturales para los próximos días en el país.